Nacho Hombriz, la gente que lo conoce, sabe que Nacho trabaja para una agencia. Ajá, ¿qué se llama? PromoFood. PromoFood. Generalmente todos los refuerzos... ¿Tú conoces a PromoFood? No, todos los jugadores que maneja son de esa agencia. Sí, es un negocio. Así que busquemos a quienes tienen esa agencia y ahí pueden venir los refuerzos de esos. De PromoFood. De PromoFood. Tiene mucha lógica, te voy a decir por qué. Por ejemplo, el que representaba a Guillermo Almada representa a Félix Torres, a Gorrea Arán, ¿no? Exacto. Por supuesto que cuando los pidió, los pidió para que gane la agencia. Ganar, ganar, sí. Entonces, agencia PromoFood. PromoFood. Investígame, Javi. ¿Listado de jugadores que tiene? A ver, Olvera. Profe. Los que estén en computadora, dame unos dos, tres. Así, dos, tres opciones. De PromoFood. Sobre todo el delantero, que es el tema calientito, ¿no? Que ya, pues ahí, que sí, que Rodrigo Aguirre, que sí Carlos González, que sí JJ Macías. Que creo que por ahí va a venir la negociación con Nacho. A ver, no te voy a traer toda la lista que tú quieres, pero te los voy a traer de tu misma agencia. Y con eso, mira, más que bien servido. A ver, ya creo que ya los mandó Javier. No, pero eso yo creo que no sería bien visto por nosotros. ¿Por qué? Pues siempre lo han hecho en todo el fútbol, ¿eh? Sí, sí, pero... Sí, sí, claro, pero... Félix Torres no era ni para nada el mejor central, lo trajeron porque dijo Guillermo, a mí me trae a Félix Torres. Sí, pero creo que ahorita hay que enfocarnos en jugadores de calidad independientemente de... Bueno, es que habrá que ver si tienen jugadores de calidad. A lo mejor si tienen de calidad PromoFood. Puede ser. A ver, ¿ya saco a alguien? Un listado de jugadores. Ellos manejan a Edson Álvarez. ¿Tú crees que el siguiente... No, 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 no. Solamente como para... Solo como parámetro de lo que tiene esta agencia. O sea, el piojo al varado es parecido a Jurfirs. Ellos son competencias. Ah, ok. Lo grito mañana a ver... Que no te escuchen, lo grito. Lo grito mañana a ver qué comentarios hacen respecto. Está el piojo al varado. Ok. Kevin Álvarez. Sexbastián Córdoba. Jorge Sánchez. Ah, Jorge Sánchez. Regresa a un lago... Gilberto Sepúlveda. El tío. Está en Chivas. Ajá. Diego Barbosa, de Tijuana. Diego Barbosa. Diego Barbosa era el que era lateral en Atlas, ¿no? Que banquea a Bella. Exacto. Ándale. Que no nos acordábamos de lo otro. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Un mediocentro ofensivo de Gana, pero él juega en la MLS. ¡Aldo López, Ray! ¡Aldo López! ¡Hijo de eso! ¿Aldo López? Sí. Edgar Saldívar. José Carlos Van Ranking. El portero de San Luis. Andrés Sánchez. Elgadi Aguirre, defensa del Atlas. Carlos Cisneros. ¡Carlitos Vela! ¡Ah! Ahí viene la bomba. Ese sería un fenómeno, ¿no? Luis Reyes. Jesús Bríguido. Entre otros. Entre otros.